Que cosa más rica, mima Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negrona que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Ella no me amarra a mí porque no me da la gana Le tiro la palangana y le doy con el guapachá Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Yo no soy como Julián, ni tampoco como Andrés A mí no me da la gana y le doy con el guapachá Porque yo tengo mi H Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres ¡Gracias!